¿Qué pasa con la guardería ABC? ¿Qué pasa con la guardería ABC? La guardería ABC, como sabemos, es autónoma a partir de esta nueva administración. Sin embargo, en la Secretaría de Gobernación, que ahora en los hechos se convierte en la Secretaría de Defensa de los Derechos Humanos, ahí se están atendiendo estos temas. Yo le voy a pedir a Alejandro Encinas de que él atienda esta petición y ayude a los padres de los niños a saber el estado en que se encuentra la investigación. Y pedir que se acelere, que se procure resolver pronto. Si hay elementos, si no se ha resuelto, si está detenida la investigación, más si no se está haciendo justicia por influyentismo o por cualquier otra práctica de ese tipo. Entonces, ahora mismo lo vamos a ver.